Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot en Español. Mi nombre es Flor. Empezamos Scorpio con la primera quincena de agosto para preguntar al Tarot por tu ex pareja qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Así que bueno, vamos a seguir utilizando la baraja egipcia. Completamos la lectura con Tarot Rider White y vamos a sacar consejo de Ojo Zen y tu gema para esta quincena Scorpio. ¡Feliz cumpleaños! Quiero hacer este video justo en el momento que muchos están dando la vuelta al sol y bueno, que tengan realmente un nuevo año próspero, lleno de evolución para cada uno. y mucha luz. Así que les mando un beso grande. ¡Feliz cumple, Scorpio! Si tú sos luna, ascendente Venus o no Scorpio, esta lectura es para vos, ¿sí? Vamos a empezar. Vamos a preguntarle a Tarot, para esta quincena de energía de tu ex pareja, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Sí se ve? Perfecto. Muy bien. Si querés una lectura privada podés ingresar en mi página web que es www.supernovaiondelmediotarot.com Si querés también averiguar con las clases de Tarot. Te recomiendo, Scorpio, que veas el video anterior, te lo voy a pinchar acá arriba, donde van todas las recomendaciones del canal. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a tocar muchas cartas, Scorpio, si tenemos mucha, mucha data. ¿Qué hará? Primera quincena de noviembre. ¿Listo? Muy bien. Vamos a preguntar también con José, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, muy prometedora tu lectura. La verdad, estoy viendo cartas re positivas para vos, Scorpio. Creo que esta quincena te lleva a su mensaje de evolución para tu cumpleaños. Vamos a ver qué gema tenés para esta quincena. Una gema de agua. Scorpio, muy conectado con tu elemento. Esta quincena. Número 8, gema de agua. Venturina, si la tenés, usala de amuleto. Esta es la posición de meditación, elongación, yoga. Lo que hagas. Es una postura que te va a poner en contacto con tu elemento. Este es el chakra a trabajar, el chakra rosa. Venturina. Ese es tu gema para esta quincena. Vamos a empezar con tu interpretación. Ok. Primera quincena de noviembre. Vamos a ver los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Creo que el signo de agua está muy conectado. Podemos ver también signos de fuego, leo, sagitario. Signos de agua está Pisces también. O Scorpio, Scorpio. Sí, signos de tierra. Podría decir Virgo. Ok. ¿Qué más? Acuario, Leo, que ya dije. Mucho leonino hoy acá, ¿eh? Esta lectura. Déjame en los comentarios si conectaste conmigo, con los signos. Eso me encanta leer. Bien. En cuanto a los sentimientos, Scorpio, vemos acá que tu ex está manteniendo el control de lo que siente por completo. Sí, no sé si siente que puede ir y venir cuando quiera o que te tiene comiendo de su mano. Pero sí tiene una conexión con su ego muy fuerte. Y claramente esta persona sabe que él o ella deciden cuándo volver. Entonces es un corazón que está controlado. Ojo que me sale el sol en el área de los sentimientos. Quiere decir que esta quincena va a tener muy buenos recuerdos tuyos, ¿sí? Que va a estar pensando en momentos lindos que vivieron. Así que acá veo a un ex que esta quincena va a dejar de lado los malos pensamientos. Va a entender de una vez todo y las diferentes perspectivas que pueden darse en una relación. Como, bueno, claramente esta persona, más allá de lo que vivieron, tiene pensamientos lindos, ¿sí? Cálidos. Donde abraza con emoción, ¿sí? Que le genera tu recuerdo, ¿ok? Así que, bueno, claramente es un ex que no te olvidó para nada. Pero sí está súper controlado o controlada y claramente sienten ellos, por lo menos, que tienen la decisión final, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Scorpio. Bueno, me sale la carta de la transmutación. Creo que esta carta lo que me dice es que esta persona, al estar acompañada con la Rueda de la Fortuna, está encerrada en su círculo, ¿sí? O se mueve en su círculo. Y su círculo es el círculo que te conoce a vos como su ex. Y claramente es un círculo que le opina, que se mete, que le dicen, bueno, lo mejor para vos es esto, es lo otro. Pero no mala onda con vos, sino más que nada, porque, bueno, son sus amigos y quieren lo mejor para ella o para él, ¿sí? Y esto es algo que ahora, en este momento, está pasando cierto estrés, porque no deja de ser como una toxicidad, una relación tóxica, ¿no? Que se ve muy acentuada, con mucha gente influyendo, quizás, en una decisión más suelta con vos, ¿sí? Bueno, Scorpio, yo digo lo que pinta en el momento, con las cartas que salieron, siempre la historia es diferente. En esta resuena a mi modo de interpretar el tarot, mucho con, que está siendo influenciado por haber tomado esta decisión. Creo que también mentalmente se hace ilusiones o piensa en un futuro con vos, porque me sale el 7 de copas, que son las ilusiones que uno tiene con alguien, por más que sea algo imposible, ¿sí? Yo veo acá un ex que está bastante decidida o decidido a accionar realmente, Scorpio, ¿sí? Porque en las acciones a futuro me sale el 8 de copas. El 8 de copas es el inicio del amor, el inicio de una relación romántica, es una persona que va y te expresa lo que siente, que te dice, mirá, la verdad que sigo enamorada, sigo enamorado. Me sale el 3 de bastos, te extraña un montón. Una persona que quiere compartir su vida con vos y me sale la carta de la pasión, qué mejor va a ser ese encuentro. Así que, Scorpio, creo que para esta quincena vas a tener un súper encontronazo con tu ex, de festejo de cumpleaños, se recontra bien la lectura, mucha acción, muchas ganas de, creo que, recordar tu cumpleaños a tu ex, le movió el piso y va a accionar, va a aparecer, te va a mandar un mensajito y si te puede ver, mejor, ¿eh? Porque creo que lo que más quiere es verte, ¿ok? Buenísimo Scorpio. Vamos a ver las cartas, o yo sé en qué te salieron, el rebelde. Ok. El rebelde, somos el mundo, intensidad, agotamiento y florecimiento. Wow. Bueno, Scorpio, esto va a ser para vos, porque acá esto me está hablando mucho también de tu energía. Vuelvo a repetir, es muy probable que la pareja sea Scorpio Leo, me juego ahí, como juego Scorpio Leo y déjenme en los comentarios si sale algún leonino, por favor. Esta persona quiere una conexión con vos, está como decidido y lo está viviendo con mucha intensidad, ¿bien? Ya quiere pasar por ese, vos también querés ya terminar con ese agotamiento mental y estrés que te genera el distanciamiento. Entonces, al tener tanto, tanto, tanto estrés, creo que hay cosas que, bueno, hay que rever, porque claramente esto viene aparejado con algo que estamos pasando personalmente. Porque si estuviéramos bien con nosotros mismos y haciendo cosas que nos gustan, la necesidad empieza a ser menos hacia la necesidad de apego hacia la otra persona. Así que, bueno, esto veo que lo estás recontra superando, Scorpio, me alegro muchísimo. Tu ex también, así que cuando conecten, no solo va a estar bueno por el tema de intimidad, sino que van a tener una conexión, van a estar en la misma sintonía, en la misma vibración. Scorpio, me alegro muchísimo por vos. Te vuelvo a decir, feliz cumpleaños. Dejame en los comentarios qué opinaste de esta lectura. Yo conecté un montón y, bueno, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Nos vemos ya para la segunda quincena, Scorpio, te mando un beso grande, disfruta, te recuerdo tu gema Venturina. Mirá qué linda gema, si la tenés, usala de amuleto para esta quincena que vas a ver que te busca las propiedades de la Venturina. Son lo más. Un beso grande, Scorpio. Hasta luego.